He recibido esto, una pedida, el príncipe Luis de Cataluña. Sé que estás interesada. Es cierto, seré reina de Cataluña. La alianza con Cataluña sería interesante. A lo largo de la historia, estados, pueblos y dirigentes han hecho uso de la historiografía como una herramienta para legitimarse en el poder. Los monarcas tenían sus cronistas, diferentes sociedades tenían mitos y leyendas que se transmitían de generación en generación, y en el siglo XIX aparece la historia académica donde los protagonistas serán esos estados como Francia, Gran Bretaña o Alemania. Pero claro, ahora estamos en pleno siglo XXI, en la edad de la globalización, y tenemos una región dentro de un país que por X motivos quiere independizarse políticamente. Factores como la educación y la historia pasan a convertirse en armas de primer nivel. Es por ello que el independentismo catalán no ha escatimado en gastos a la hora de financiar a productoras como HBO para que cambien la palabra Aragón por Cataluña, monopolizar las editoriales destinadas a la educación primaria y secundaria, o ya directamente tener medios de comunicación como TV3. Muchos ya habéis oído comentarios como los países catalanes, la corona catalano-aragonesa, los 130 presidentes de la Generalitat, la conquista catalana de Valencia, los almogábares catalanes que dominaron el Mediterráneo, la catalanización de la guerra de sucesión del 1713, y muchos más bulos históricos que se están expandiendo como la pólvora en los últimos años, debido a que hay una institución política detrás financiando esto. Pero, ¿y si yo ahora te contase que la Generalitat tiene un grupo de personas que se encargan de hacer esto? Es decir, de inventarse mentiras históricas para legitimar un supuesto Estado catalán. ¡Hostia! Pues sí, y no son otros que los del Instituto Nueva Historia. Este comité de presuntos historiadores nació a finales de los 90, pero sería a partir de 2007 cuando empezarían a trabajar con la Generalitat como mecenas. Pues atentos, porque voy a contaros las 10 mentiras históricas más depravadas de esta gente. Así que, ¡as datos! Número 1. El descubrimiento y conquista de América se llevó a cabo por catalanes. Parten de la idea de que Cristóbal Colón, en realidad se llamaba Joan Colón y Bertram, miembro de una importante familia barcelonesa. La expedición saldría de Pals en vez de Palos de la Frontera, y estaba totalmente sufragada por catalanes. Pero esto no acaba aquí. Por lo visto, Erasmo de Rotterdam era hijo de este tal, Joan Colón. Y no os vais a creer quién es el descendiente directo, el cual camina entre nosotros actualmente. Pues sí, Artur más. Aunque claro, Colón siempre ha sido un personaje controvertido. Aunque esté más que superado que era Genovés, siempre habrá alguna duda respecto a su figura. Y si a eso le sumas que el apellido Colón es bastante usual en Mallorca, pues al final puedes acabar pensando que no es algo tan descabellado. Pero claro, cuando empiezan a meter más personajes en el cuento, la mentira se va haciendo más evidente. Estos personajes también eran catalanes. Atentos. El Nan Cortés, el cual se llamaba Ferran Cortés, Francisco Pizarro, el cual se llamaba Frantés Pinolf, Soy Carros, Diego de Almagro, que sería Joan d'Aragón d'Almau, Américo Vespucho, que sería Aymerich de Spooch. ¿Qué ha movido Américo? ¿Cuál me sale? Américo Vespucho, Américo Vespucho, Américo Vespuche, Américo Vespuche. Ah, Vespuche. ¡Ah, no, no! Y luego Fray Bartolomé de las Casas, que sería Bartomeu Casús. El gran capitán no se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, sino Ferran Forch de Cardona. También Ponce de León, Magallanes, Elcano y cualquier otro de los miles que fue a América. O hizo algo relacionado. Y por lo visto, los Estados Unidos crearon su bandera inspirándose en la estelada catalana. El catalán no se desata para la May-Adebre. Para el sur, para el centro y para el mar. ¿Por qué no hay datos históricos de esto? Te estarás preguntando. Pues porque cuando Felipe II llegó al poder, este dio una especie de golpe de estado castellano, relegando a los catalanes, los cuales eran la cabeza pensante de todo, y, claro, destruyeron todas esas supuestas pruebas y documentos, engañándonos a toda la humanidad durante 500 años, hasta que han llegado los iluminados del Instituto Nueva Historia para abrirle los ojos, pues, al mundo. Número 2. Los grandes autores del siglo de oro eran catalanes. Por lo visto, Garcilaso de la Vega se llamaba realmente Garcerán de Cardona. Quevedo se copiaba de un catalán llamado Francesc Vichén. Santa Teresa de Jesús sería Teresa Enríquez de Cardona, abadesa del monasterio de Pedralbes. Y la Celestina y el Lazarillo de Tormes serían escritos por otro catalán. Joan Timoneda. Lo mejor viene ahora. Cervantes se llamaba Joan Miquel Cervet. Y no era Cervantes, ni Elizabeth, ni nacido en Alcaladena. Dijo, no sé, pues, un libro original, originario de las libros catalán. El cual sería perseguido por la Inquisición, los cuales querían robarle el libro del Quijote. Entonces tuvo que exiliarse a Inglaterra, donde pasaría a llamarse, nada más y nada menos, que, sí, Shakespeare. ¡Hostia! Número 3. Ercís Campeador era catalán. Según el Instituto Nueva Historia, Ercís Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, no era ni de Vivar, sino de Viur de Pordà. Y no era un hombre, sino un linaje de nobles catalanes. Enloquecí era un título que se pasaba de padres a hijos. Aunque en otra versión te dicen que son una combinación de grandes gestas de heroicos caballeros catalanes, los cuales, pues, terminaron uniendo en un mismo cantar, y el cual pasó a llamarse... Número 4. El Imperio Romano Catalán. Este bulo sonará a muchos porque hace un par de años apareció en un libro para niños catalanes en el que hablaba, pues, del Imperio Romano Catalán. Roma no era red. Y Roma no va a comenzar a ser la capital que es fins al día que no van a entrar ellos catalanes. Pero el creador de la tesis es Jordi Vilbeni, del Instituto Nueva Historia. ¿Cómo no? Como los catalanes dominaban todo el Mediterráneo en la antigüedad, pues, movieron su capital a Roma porque era más céntrica. Pero no os creáis que esta historia acaba en el año 475. Esto llega, podríamos decir, hasta la propia caída de Constantinopla, ciudad que fue defendida hasta el final por catalanes, según la tesis de este caballero. La nación catalana es la más antigua del mundo. Nace nada más y nada menos que en el siglo VII a.C. Desde el siglo VII, abans de Jesucristo, cuando Cataluña entra a la historia, Cataluña ya funcionaba desde los 2700 años. Y su capital, Tartesos, que no es otra que el actuar tortosa. Los catalanes enseñarían a los griegos y a los romanos y finalmente su cultura se expandiría por todo el Mediterráneo y lo absorbería todo a su paso. Conquista que se realizaría sin derramar sangre, debido a que cuando los demás pueblos veían la clara superioridad de los catalanes, se anexionaban pacíficamente a estos. También decir, para el que no lo sepa, que la primera universidad del mundo, el primer banco, la primera sociedad de naciones y una muy larga lista de primeras cosas, sí, son catalanas. Senyors, nosotros al siglo XI ya estábamos constituir una sociedad de naciones. Número 6. La reconquista de la península ibérica. Por lo visto, la reconquista de la península ibérica no comenzó en Asturias, y Pelayo y la batalla de Covadonga nunca existieron. Lo que conocemos por reconquista fueron una serie de acontecimientos que se llevaron a cabo en los Pirineos, concretamente en Nimes y Llibia, donde los ejércitos catalanes pararon a las huestes del Islam y salvaron a Europa. Por lo que ni los Asturias derrotaron a los musulmanes en Covadonga, ni los francos en Potier, sino que se copiaron de los catalanes, que son los verdaderos héroes de esta historia. Eso sí, no os equivoquéis. La invasión musulmana del 711 afectó a toda la península menos Cataluña, y eso no puso fin al reino visigodo. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué la capital del reino visigodo nunca estuvo en Toledo? No, estaba en Barcelona. Y lo que nosotros conocemos por reyes godos o reyes visigodos no es sino la lista de los reyes catalanes de la Artera Media. Hostia. 7. Halloween y el flamenco son catalanes. El Instituto Nueva Historia no solo toca la historia política, económica y social, también son hábiles expertos en la historia cultural. Podríamos hablar de cómo la superior cultura catalana enseñó a los romanos y a los griegos sobre arquitectura o filosofía, pero vamos a dos tradiciones actuales que ya muchos conocéis, como son Halloween y el flamenco. Por lo visto, el origen de Halloween no está en la cultura cértica de las islas británicas, y de ahí donde pasó a Estados Unidos y terminó convirtiéndose en la fiesta actual que todos conocemos, sino que nació en Solsona y Ripollés, y luego la copiarían los islandeses y se la llevarían a Estados Unidos. El flamenco también nació en Cataluña, aunque claro, todavía no han descubierto el sitio exacto y a su inventor, pero lo saben debido a que las letras E, N y C solo se encuentran en palabras catalanas. Número 8. En el año 1588, Felipe II envió una enorme flota bajo el nombre de la Gran y Felicísima Armada contra la Inglaterra de Isabel I, un suceso histórico que ya muchos conocemos y sabemos cómo acaba, pero los historiadores de élite del Instituto Nueva Historia, a través de rigurosas investigaciones y miles de horas en archivos, han descubierto que es todo un fraude, y que se trata... Espera... Espera... Venga va. Una guerra civil entre catalanes. Pues sí, por lo visto la flota española no era española, sino catalana, y la flota inglesa no era inglesa, sino escocesa, nada es broma, catalana. ¿Qué encontraron estos catedráticos que no han podido encontrar miles de historiadores durante los últimos 100 años y que les ha llevado a esa conclusión? Yo te lo diré. Las dos pinturas que estás viendo en pantalla. Atento. La primera sería la prueba irrefutable de que la Armada Española era catalana, aunque ese cuadro se pintó muchos años después del 1588, pero bueno. Y la segunda, la prueba de que la Armada Inglesa era catalana. Es un supuesto grabado de la flota de Drey cuando ataca San Agustín, como podéis apreciar, flameando la bandera catalana. Ya sé que esa bandera con 4 franca roja y 5 amarilla es la bandera de Aragón, pero para los que no lo sabéis, en el universo de esta gente es de origen catalán, y luego la acogieron los territorios de los países catalanes como Aragón y Valencia. Número 9. Carlos V de Alemania y I de Cataluña. Aunque os pueda parecer mentira a estas alturas, Carlos V no, no era catalán. Al menos nos ha aparecido un documento escondido en algún misterioso pueblo catalán que así lo avale. Todas las historias de ficción tienen a sus buenos y a sus malos. La Tierra Media tiene a Sauron desde Mordor, y Cataluña tiene a Felipe II desde Madrid. Pero claro, no todos los reyes son malos. Es el caso de Carlos dos Burgos. Cataluña era la nación más importante desde el último tercio del siglo XV hasta la mitad del siglo XVI, la más importante del mundo. Este personaje histórico tiene casi una saga entera de artículos escritos respecto a su persona. Desde que no fue a Ayuste sino a San Jerónimo de la Murtra, que en vez de desembarcar en Laredo lo hace en Barcelona, que tenía su residencia personal en Cataluña, las cortes estaban en Cataluña y no solo las de Aragón sino las de su imperio, que la batalla de Pavía la ganaron los catalanes, dado que formaban la élite del ejército imperial, que ostentó el cargo de rey de los catalanes y señor de la India, que en el año 1519 aparece el término de Imperio Universal Catalán, que su hijo bastardo, Don Juan de Austria, era catalán, porque su madre era una princesa catalana que se quiso borrar de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Número 10. Otros grandes catalanes camuflados por la historia. Como ya os habréis dado cuenta, este pozo no tiene fondo. Todos los días no abren los ojos con nuevas investigaciones. Así que en cuestión de meses, pues este vídeo estará totalmente superado. Es por ello que para este último punto haré una especie de surtido de grandes personajes históricos catalanes escondidos por la historia oficial y los malvados españoles. Bueno, el primero, Marco Polo, el cual se llamaba originalmente Jaun Alarich de Perpinja, y era un habilidoso explorador catalán, el cual escondía su nombre real porque era tímido. El segundo era Leonardo da Vinci, mejor conocido como Gionar de la Robere. No nació en el pueblo italiano de Vinci, sino en el pueblo catalán de Vich, en Barcelona, y era un hijo perdido de la casa real catalana. Y la Gioconda es la Virgen Montserrat, con el macizo de Montserrat detrás. El siguiente es Papá Noel, también conocido como Santa Claus, el cual era un catalán que viajó y se convirtió en el patrón de Alicante. Y el cuarto, Camarón. Sí, el cantautón de Flamesco. No era de la isla de León, donde está ubicada San Fernando, en Cádiz, sino de una isla catalana, Mallorca. Este, para evitar la mano negra española en torno a los artistas catalanes, se inventó un origen diferente. Cabe destacar que en la actualidad están siendo investigados tanto Miguel Ángel como Martín Lutero. Concluyendo, ninguna de estas teorías tiene fuente alguna más allá de la imaginación del que las escribe. Su mayor base a la hora de lanzar estas teorías es el juego filológico y etimológico. Es decir, ¿por qué Colón es catalán? Porque hay un apellido de origen catalán muy parecido, denominado Coulomb. ¿Por qué el flamenco es catalán? Porque las letras E, N, C se repiten en muchas palabras en catalán, como por ejemplo, también puede ser la raza canina del Podenco. Y como no, muchas de estas teorías se contradicen las unas con las otras. No solo por el hecho de que te digan que la conquista de América fue un genocidio perpetrado por los castellanos, donde matan a 80 millones de indígenas y por otra parte, pues te están diciendo que fueron los catalanes los que conquistaron América, sino también errores de carácter espaciotemporal o genealógico, donde intentan juntarte unos personajes con otros y resulta que un catalán ha sido padre de un italiano cuando tenía 5 años y de forma telemática a 2.000 kilómetros de distancia. Es decir, cosas sin sentido alguno. Y siempre la tesis de que España se lo ha robado todo, incluso la historia. Realmente nos lo han robado, ¿eh? Porque han ejercit violencias extremes contra la nuestra nación por tal de apropiarse de la nuestra historia. Espero que os haya gustado el vídeo y termino dando pues un consejo. Tened mucho cuidado con datos históricos que circulan por internet. Estamos en el siglo de la sobreinformación, esa época donde cualquiera tiene acceso a escribir cualquier cosa y que luego otro se lo crea sin molestarse en comprobarlo. Nunca olvides que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y ellos lo saben perfectamente. Y recuerda, dale a like y comparte el vídeo para que la gente sepa las atrocidades que está sufriendo la pobre historia ahora mismo en Cataluña. ¡Hasta la próxima!